El Córdoba Patrimonio cayó el pasado sábado en su visita al pabellón Virgen de la Cabeza de Valdepeñas. Los pupilos de Maca sufrieron la tercera derrota consecutiva de la temporada en la cuarta jornada de liga ante un conjunto castellano manchego que aprovechó el acierto de su ala pibos chino que anotó los cuatro goles de su equipo. Los blanquiverdes tuvieron en los últimos compases del encuentro la posibilidad de empatar pero el equipo local aprovechó el juego de portero-jugador del Córdoba para anotar dos goles más y llevarse la victoria. El partido de la cuarta jornada de liga fue muy parejo de principio a fin. Chino, que se convertiría en el héroe del partido, adelantó al Viñalvalli a los nueve minutos tras un dudoso penalti señalado por los árbitros que expulsaron a Jesús Rodríguez en la misma jugada. El Córdoba, en inferioridad, no le perdió la cara al partido y dispuso de alguna ocasión para igualar la contienda antes del descanso. En la segunda parte los locales golpearon por segunda vez gracias a otro gol de abalón parado. Chino ajustó su disparo y el balón se coló en 3x situado en la barrera y el palo derecho de la portería de Cristian. El Córdoba no tardó en reaccionar y logró el 2-1 gracias a una pericia de palo del Moral delante del portero rival que no pudo atajar el disparo del madrileño que entró con suspense. En el tramo final Maca introdujo portero-jugador y lejos de conseguir el empate, que rozaron en varias ocasiones, benefició la táctica al Van de Peñas. A falta de un minuto Chino recibió un pase largo para anotar plácidamente el 3-1 y a falta de 30 segundos para el final, Queco, que debutó en Liga junto a Juanra, cometió la sexta falta que se traduciría en el 4-1 a favor de los manchegos y el póker de goles de Chino. Con esta derrota los blanquiverdes se mantienen a 5 puntos de la zona de descenso. El Córdoba descansa este fin de semana y volverá a la competición el viernes 18 visitando al Peñíscola a las 9 de la noche.